Bueno muchachos, en la clase anterior habíamos quedado en el tema de la factura estábamos enviando la información completa, ¿cierto? hacíamos un post donde lo enviábamos con los productos agregados y todo, ¿cierto? pero cuando lo enviábamos me estaba llegando indefinida estas variables ayer pues nos dimos cuenta que, bueno, en mi caso particular, ¿cierto? el form está cerrando antes de arrancar la tabla, muy probablemente por algún problema con la clase ¿cierto? yo creo que es un problema, puede ser con alguna de estas clases o muy probablemente que tenga un dip por ahí cerrándome algo antes de y me desbarata todo entonces vamos a echarle un ojito antes de avanzar a ver qué sucede bueno, vamos a mirar por acá, ¿listos? entonces voy a fijarme a ver si de pronto yo debo tener algo mal cerrado puede ser que sea una división bueno, yo considero que puede ser o este error de una clase o puede ser un dip bueno, voy a fijarme, miren la importancia de tener organizado el sistema aquí yo tengo todos los dip muy bien organizados entonces es muy fácil determinar si tengo un error vamos a ver, miren, aquí estoy cerrando un dip, cierro este de acá y este me cierra la columna, o sea, vamos bien aquí también cierra y este me cierra el row o sea, lo primero está bien tengo acá el segundo, perfecto, aquí vamos bien tenemos por aquí la siguiente división que es la que me carga el row tenemos acá un call 4 que cierra aquí y este señor aquí, miren, yo creo que este que está acá no me está haciendo nada, miren, este señor aquí se me fue yo creo que por error, porque en realidad el que me cierra el row es este o sea, que él me estaría cerrando una fila antes y me estaría cerrando otra fila antes aquí también muy probablemente este señor sea el que me está generando ese error entonces lo voy a quitar es algo que yo tenía, no me había percatado pero pues miren que al tenerlo organizado yo creo que me corrige bueno, no sé si sea el error, vamos a probar vamos a actualizar y yo me fijo donde me cierra ahorita el form porque miren que el form tenía un problema y era que me estaba cerrando aquí abajito listo, mírenlo, ok, ahora sí ya lo tengo donde es el form ya me está cerrando justamente después de la tabla que era lo que yo necesitaba entonces ahí tenemos el problema entonces la clase no era el error sino era un diva y mal cerrado que supuestamente tenía ahí vale, bueno, corregí ese error que era el error que tenía ahora pues lo que tengo que hacer es enviar la información vamos a enviarla a ver cómo me llega aunque ayer yo hice cambios porque me estaba llegando en blanco no sé, vamos a mirar qué pasó bueno, voy a enviar aquí esta información seleccionemos pan de hamburguesa 12 agreguemos y pan francés vamos a llevar 5 ya vemos esas dos informaciones vamos a darle clic en guardar miren que ahora sí me llegó toda la información correcta pero me está llegando un solo valor un solo valor, ¿por qué? porque yo le había colocado que me revisara el arreglo porque no me estaba cargando entonces me voy a ir al controlador vamos a ir al controller y desde el controlador yo les voy a revisar en factura esta partecita, miren, recuerden que yo les coloqué que me accediera directamente en la posición 0 miren, posición 0 yo no quiero que me acceda a posición 0 miren, voy a quitarlo listo, es posición 0, no lo vamos a tener ¿por qué no voy a dejar que esté en posición 0? porque necesito que me muestre todo el arreglo completo a ver qué es lo que pasa dentro de la funcionalidad que tiene listos entonces voy a volverlo a hacer entonces consultamos me sale la información del usuario perfecto vamos a agregar pan francés 12 ¿cierto? agreguemos y pan de hamburguesa podemos agregar 46 ahí está le damos guardar y miren que ahora sí me está llegando la información como yo esperaba ¿qué estoy esperando? miren, estoy esperando que me llegue primero la información de la fecha de la factura ¿cierto? después estoy esperando que me llegue el código del cliente ¿cierto? el ID del cliente no la cédula y después me llegan las cuatro informaciones de los productos en general ¿listos? ¿cuáles son? son las siguientes miren me llega un arreglo de dos con el primer valor que es uno ah no, perdón el primer valor que es tres y el segundo valor que es cuatro que hace referencia a los dos productos que yo tengo si revisamos en la base de datos voy a abrir Workbench un segundo miren, nos vamos a fijar de que dentro de mis productos yo tengo, miren pan francés que es el tercero y pan de hamburguesa que es el cuarto 12.000 vale el pan francés 5.000 vale el pan de hamburguesa si yo reviso pues tiene sentido miren 5.000 el pan de hamburguesa 12.000 el pan francés ¿cierto? que es el que hace relación y la cantidad que en este caso fueron 12 en el primero y 56 en el segundo y me está llegando otro arreglo que es el total miren me llega el total de los productos que se pidieron dependiendo de la cantidad o sea que ahí yo ya estoy identificando todo lo que yo puedo hacer dentro de lo que tenemos ¿vale? ¿listos? entonces ahí ya basado en eso ya estoy entendiendo que toda la información si me está llegando como yo la esperaba ¿cómo la estábamos esperando? ¿cómo nos la pedían el modelo? vamos a mirar el modelo un segundito para recordarles que estamos esperando solicitar entonces mirenlo acá miremos MBC miremos el diseñador entonces miren retornemos otra vez acá un poquitico aquí ¿qué le puso a esto? ok ya bueno entonces tenemos el cliente la factura y el producto obviamente por lo que tenemos si iniciamos miren que lo primero que estamos haciendo es necesitamos guardar en factura la fecha el IVA dijimos que íbamos a trabajar un IVA igual para todo tenemos el total de la factura que ya lo podemos calcular el total sería que la suma de todos los productos sea la suma de todos estos valores esa operación la podemos hacer ¿cierto? y tenemos también el ID del cliente que también nos está llegando mirenlo aquí es el ID o sea que hasta el momento la información la tenemos y de los productos por factura nos está pidiendo la cantidad que ya la tenemos mirenla está llegando aquí ya tenemos toda la cantidad tenemos el precio unitario miren el precio unitario también lo tenemos ¿cierto? y tenemos el producto el ID del producto nos está llegando ¿cierto? y por último solamente nos haría falta es que nos llegue el ID de la factura es lo único que nos falta calcular pero ese lo vamos a calcular ahorita en un segundo para el ejemplo particular que estamos haciendo como les decía es muy importante como les decía es muy importante que dependiendo de cómo estén haciendo las cosas así mismos adecuarlas por ejemplo acá recuerden que el ID es un autoincremento aquí voy a tener que hacer algo para poder saber cuál es el último ID que se vaya a describir ¿cierto? pero eso ya lo hacemos en un instante ¿vale? bueno entonces ahí vamos ahí vamos todos ahí deberíamos ir todos donde nos llegue toda la información que necesitamos para poder ahora así hacer el proceso de guardar como yo ya tengo toda la información que voy a necesitar guardar pues ya puedo quitar todos estos porque ya no los necesito ya los puedo quitar digamos que hasta el momento ya los tengo todos claros no hay ningún problema ya los puedo utilizar listos ¿qué hacemos aquí? vamos a asignar los valores miren que en factura en el modelo de factura ¿cierto? en el modelo de factura no tengo nada todavía aquí ya me va a tocar empezar a construir todo ¿ok? pues los atributos que voy a recibir y lo que voy a manejar acá hay dos maneras de trabajar o decidimos que factura controle la tabla intermedia o dejamos que la tabla intermedia esté totalmente independiente se puede hacer de ambas maneras ¿listos? aquí para efectos de practicidad vamos a dejar todo en una en factura y vamos a dejar que factura acceda a esas dos tablas ¿listos? vamos a hacer esa excepción solamente acá porque es una tabla intermedia y digamos que el control lo va a hacer es la factura en general o sea que vamos a vincular aquí los atributos de la factura ¿cierto? los atributos de la factura espérenme IVA total y el cliente ID entonces son los primeros valores que vamos a generar recuerden que vamos a generarnos como protected protegidos y vamos a tener el ID y empezamos a definir pues los que necesitemos ¿vale? ¿cuáles necesitamos? empecemos nuevamente ah no los tengo por acá listos tenemos fecha IVA y total entonces tenemos la fecha tenemos el IVA y tendríamos el total listos tenemos la fecha el IVA y el total ¿qué es lo que tenemos por ahí? ok por producto tenemos cantidad precio unitario entonces voy a manejarlos aquí mismo como les dije pues voy a hacer una excepción y voy a manejar todo aquí en este mismo modelo cantidad precio unitario listos tenemos productos ID ah bueno aquí me faltó me faltó clientes ID no está bueno aquí se llama customers ID entonces voy a darle ese orden entonces customers raya al piso ID lo dejo tal cual como está en la base de datos aquí está con mayúscula listos precio unitario ok seguimos products ID products raya al piso ID si lo tengo así y tenemos builds ID listos builds raya al piso ID que hace referencia a lo que trabajamos en la factura en general ¿vale? entonces hasta el momento tenemos los atributos ya listo de factura para que haga el procedimiento de guardado que es pues lo que ya nosotros hicimos y pues ya desde el controlador es que vamos a mandar a que haga todo ese procedimiento ¿vale? entonces cuéntenme hasta ahí cómo van y entonces avanzamos ok listos ya tenemos entonces los datos con que vamos a asignar la información como yo tengo esos datos ahí pues yo necesito asignarlos directamente con la información porque ya los tenemos mirenos acá entonces vamos a empezar a asignar todos esos valores entonces le decimos por favor en el atributo fecha asigne la propiedad fecha o asignarlos en el orden que están ahí para no irme a confundir después está la ID del cliente entonces vamos a ir entonces customers ID ¿cierto? es igual a ID del cliente listos tenemos después el ID del producto entonces le decimos products raya al piso ID y guárdeme ahí el ID del producto listos después tenemos la cantidad del producto entonces hay un atributo que se llama cantidad listos y la variable se llama cantidad del producto después tenemos el precio del producto que es el precio unitario entonces aquí lo tenemos como precio unitario y le colocamos precio del producto por último tenemos el total del producto que aquí en este caso el total tiene que ver con el total de esa factura ¿cierto? miren ahí ya tenemos algo ahí necesitamos saber o necesitamos identificar cuál es el total que se va a pagar de esa factura ¿cierto? o sea ya el final de lo que tuvo esa factura ¿vale? bueno también vamos a determinar un IVA necesitamos saber el IVA del producto como les decía vamos a suponer que es de 19% para todo pero pues ustedes saben que ese valor puede llegar en un input o puede llegar y sencillamente lo trabajan ustedes ahí ¿vale? entonces vamos a arrancar con lo primero yo necesito que él me guarde en el total la suma de todo es decir yo compro 200 panes pues me guardará los 200 panes que compre cuánto valió no necesito que me individualice cada producto necesito que me diga cuánto fue el total que se pagó de la factura como yo necesito saber cuánto es el total pues tengo que hacer una suma ¿cómo va a ser la suma? para eso vamos a hacer un FOR ¿listos? ese FOR me va a arrancar en cero me va a terminar en un punto predeterminado y me va a llegar hasta ahí ¿cuándo me va a terminar? cuando la variable total producto vamos a llamarla llegue hasta el total de la red necesitamos saber necesitamos saber cuánto puede digamos que cuánto puede tener entonces para ese caso particular necesitamos contar estamos contar cuántas posiciones tiene ese arreglo yo creo que me puede servir servir la palabra reservada control vamos a contar contémonos cuánta información trae este producto ¿listos? mírenlo ahí eso que me puede identificar pues él ya cuando me cuenta me dice oiga llega un arreglo de tanto o llega un arreglo de tanto entonces como yo hasta el momento voy ahí quiero saber eso quiero saber cómo me cuenta ¿listo? ah bueno aquí es count aquí sería este punto mirenlo yo necesito saber cuánto cuánto es el valor en lo que él va a contar ¿vale? como necesito saber cuánto es el valor voy a guardarlo o vamos a enviarlo en un eco mejor enviámoslo aquí en un eco para poder saber cuánto llega count y que me cuente total producto ¿listos? miren punto y count hasta ahí voy a dejarlo voy a probar qué es el que acabo de hacer entonces ¿qué voy a hacer? miren vamos a ver cómo está haciendo ese conteo entonces mirenlo aquí nuevamente llenamos datos 1, 2, 3, 4, 5 fecha de hoy ¿listos? producto pan de hamburguesa agreguemos 1 pan francés agreguemos 2 o sea hasta el momento estoy agregando 2 y agreguemos un tercero 3 o sea que hasta el momento si él me dice súmeme los totales bueno en realidad no cuénteme los totales cuántos totales llegaron él me tiene que decir llegó 1, 2 y 3 o sea llegaron 3 totales vamos a ver si eso es cierto vamos a enviarlo y miren que efectivamente el medio que llegaron 3 productos o sea que el conteo se hizo correctamente mirenlo otra vez aquí ¿qué pasa si yo coloco muchos? miren vamos a consultar otra vez fecha de hoy y vamos a agregar muchos miren no sé cuántos hay ahí pero hay bastantes vamos a darle guardar y me dijo que hay 20 miren o sea yo fui a mandar 20 productos en general o sea que hicimos lo que necesitaba necesito saber cuántos productos me llegaban como yo ya sé cuántos me llegaron que es lo que actualmente tengo aquí pues él lo que va a hacer es que el ciclo va a llegar hasta el final del conteo que él vaya a tener o sea que sea 1 o menos por ejemplo si me llegaron 3 productos él me va a contar el 0 el 1 y el 2 que en realidad son las 3 ubicaciones por eso le dejo el valor aquí de menor entonces yo le digo que i sea menor a lo que cuente del arreglo que usted acabó de tomar por ejemplo si me llegaran 20 productos entonces él hace el ciclo hasta 19 pero ¿por qué cuenta 19 y 90? porque arrancamos desde la posición 0 entonces 0, 1, 2, 3, 4 hasta 19 nos da 20 en total ¿vale? ¿qué voy a hacer dentro del ciclo? pues yo le voy a decir oiga créeme una variable que se llame total y coja total más total producto ¿cierto? más total producto pero ojo aquí aquí ya viene algo importante como total producto es un arreglo pues yo necesito decirle a él oiga coja ese arreglo y dentro de él ubíquelo en la posición i ¿por qué en la posición i? pues porque el primero va a ir a consultar lo que hay en la posición 0 después en la posición 1 y después en la posición 2 y al final pues tendría que darme ese total entonces por eso le dejo la posición i ¿ok? bueno ¿qué vamos a hacer? voy a quitar este eco porque ya sé que sí contó pero voy a mandar otro eco aquí debajo que me saque cuánto quedó con el total para ver si eso es cierto y vamos a hacer una suma sencilla miren acabo de hacer ese cambio vamos a hacer una prueba por ejemplo actualicemos ¿listos? coloquemos un cliente seleccionamos la fecha producto por ejemplo pan de hamburguesa que es 5 mil un valor cerrado coloquemos 2 miren entonces ya sé que es 10 mil vamos a agregar 3 o sea yo sé que el total va a ser 10 mil más 10 mil más 10 mil tiene que dar 30 mil o sea ahí debe decir el total de la factura es 30 mil si estamos en lo correcto vamos a ver guardamos me dice indefinida la variable total y me dice que pues llegó 30 mil dentro de lo que tenemos pero este por qué este total me dio como un error en la línea 25 ¿por qué? ¿qué pasó? ah bueno esta variable aquí como no se inicializó de nada por eso me da ese error creo que lo puedo corregir inicializándola en 0 para que no no se me asigne ningún valor ahí esto es igual el después asigna el valor y corrige el error pero creo que puedo inicializarla en 0 y ya se me corrige el error ¿sí bien? porque la variable no estaba inicializada por eso daba esa pequeña warning ahí pero miren que si me está sumando total o sea que yo ya sé que el total si lo tengo guardado en esa variable que se llama total entonces ¿yo qué voy a hacer? voy a decirle aquí entonces les dejo otra vez porque se me olvidan los atributos corramos un poquito le voy a decir asígneme el total ahora sí miren la variable total por la variable que yo tengo que se llama total o sea en la propiedad total que es esta asígneme ese valor ¿vale? que es el que estamos haciendo de la operación normal con eso estamos calculando el total del producto ¿qué más me faltó? la fecha id del cliente id del producto cantidad precio y total del producto creo que hasta este momento estamos haciendo asignando todos los valores ¿listos? que son los que necesitamos ¿qué otro valor necesitamos asignar? bueno a este total pues tendremos que sacar el valor del IVA y sumarle ese valor del IVA que es el impuesto que se le va a cargar sobre el total supongamos recuerden que esto solo es un ejemplo no es que en la realidad sea así supongamos que a cada PAN le debemos cobrar el 19% de IVA por comprar un PAN es un ejemplo entonces la idea es que pues hagamos ese proceso ¿vale? bueno creémonos una variable aquí que se llame IVA y pues coloquemosle 19 pues para saber que ese va a ser el valor con el que necesitamos multiplicar aunque bueno yo creo que es mucho más sencillo colocarle 0.19 de una vez para hacer una simple operación directa y ya con eso sabemos ¿vale? bueno ¿qué necesitamos hacerle al total? para que el total quede con el con el con el valor real pues tenemos que decirle que total es igual a que a total más entre paréntesis hagamos la operación entonces le decimos coja el total y multiplíquelo con la variable IVA listos para que me dé inmediatamente ese valor ¿vale? que es el 0.19 eso me va a dar un valor y pues ese valor se lo voy a sumar al total para que pues me aumente lo que se necesita listos con eso me quedaría pues el valor de la variable total con lo que yo necesito ¿qué vamos a hacer? pues voy a mandarle un mensajito para saber si esto funciona entonces ya podemos hacer un ejemplo mucho más sencillo nuevamente podríamos hacerlo con los 30.000 y ustedes bien saben pues que 30.000 sacándole el 19% pues el 19 el 19% de 30.000 es más o menos son 6.000 5.700 algo creo pero hacemos la calculadora aquí rápidamente para que no nos vayamos a equivocar serían 30.000 por 0.19 ah no 19 por 0.19 sí creo que es 5.700 esperen a ver 30.000 por 0.19 5.700 entonces serían 30.000 30.000 30.000 más 5.700 entonces el total debería salir 35.700 que es lo que se le va a cobrar supuestamente al cliente porque le estamos facturando ahí supuestamente el 19% ¿vale? es lo que estoy haciendo aquí en este momento estamos haciendo esa operación vamos a ver si eso funcionó ya les dejo ver el código entonces miren vamos atrás otra vez actualicemos porque cambiamos siempre el código nuevamente cuando hamburguesa va a llevar 2 1 2 y 3 ahí me da 30.000 el total 1 2 3 4 5 fecha de hoy y le vamos a dar guardar factura entonces miren que el resultado son 35.700 como acabamos de hacer en nuestra operación o sea que ya el total debería estar guardando el total más el IVA o sea el resultado total de la factura y le decimos que el IVA es el 19% o si quisiéramos pudiéramos guardar en la variable IVA el valor del IVA que se le cobró también se puede guardar o sea pueden haber muchas variaciones eso son simple operaciones matemáticas entonces no hay nada pues de que de que alertarnos ahí vale entonces háganlo hasta ahí y ya cuando vayan ahí avanzamos ok bueno ahí verificamos que la información pues ya tenemos casi todo lo que deberíamos guardar cierto o sea ya tenemos toda la información asignada en las variables voy a quitar este eco y ya lo siguiente pues que solamente me sobraría es ejecutar el método que va a guardar cierto en base de datos entonces guardar factura vamos a llamarlo se llama guardar factura ese guardar factura pues va a ser un insertar común y corriente cierto nosotros ya sabemos que es un insertar normal pero va a tener dos características listos falta que el IVA no ya ahí lo tenemos aquí está miren ya ah bueno asignarlo así correcto asignemos lo que me faltó entonces IVA y asignémoslo con la variable IV listos pues que podemos asignar el valor o podríamos asignar cuánto fue el IVA podríamos más bien guardar cuánto fue el IVA entonces para ese caso me tocaría entonces hacer esta operación y guardarla en algún lado mmm creo que eso podría hacerlo aquí mismo para que de una vez me guarde cuánto es el total ah pero aquí ya está después de que hice esta operación ah no me tocaría entonces hacer esto aquí que el IVA sea igual al total pero tiene que ser después entonces voy a hacer este pequeño cambio para que guardemos mejor el total del IVA entonces miren va a ser total por 0.19 y ya me estaría guardando lo que es el total y aquí ahora sí necesito que guarde ese IVA entonces aquí voy a omitir esta operación y la dejo con el IVA listos porque ya estoy haciendo la operación acá arriba o sea lo que hice fue subir esta operación acá una variable independiente para que después yo pueda guardarla donde es vale sencillamente eso listos bueno lo primero que voy a hacer cierto es ir a realizar mi guardar factura entonces voy a crear un método cierto vamos a crear nuestro método en nuestro modelo de factura obviamente es un método protegido protected que se llama guardar factura listos no me recibe parámetros y pues ustedes bien saben que eso es igual a todos los modelos que hemos hecho entonces voy a traerme uno por ejemplo este listos ahí lo tenemos por ahora ya lo primero que debemos hacer es hacer el proceso de guardar ¿a dónde? pues necesitamos guardar primero la factura recuerden si aquí un momento recuerden si aquí un momentico que lo primero que yo debo hacer antes de guardar aquí en esta tabla intermedia antes de guardar todos los productos debo guardar la tabla factura debo guardar ese registro ahí una vez yo lo guardo ahí si ya puedo después proceder a guardar este siguiente paso o sea lo primero que debo hacer es guardar la fecha el IVA el total y el cliente de esa factura o sea eso es lo primero que debo guardar a nivel de base de datos ¿cierto? según el ejemplo que estamos haciendo entonces yo lo que voy a decir en la tabla builds ¿cierto? necesito que me guarde la fecha ¿cierto? ¿qué más? el IVA el total y el customers ID ¿cierto? lo demás no lo necesito ¿ok? voy a necesitar cuatro cuatro valores o sea que yo necesito solo estos cuatro que están aquí ¿vale? entonces mirenlo este password hash no lo necesito porque no voy a encriptar y aquí pues ya voy a asignar los valores correspondientes a estos señores ¿listos? por ahora lo voy a dejar así entonces voy a rectificar inserte entre la tabla de facturas la fecha el IVA el total y el customers ID ¿cierto? que es tal cual como lo tenemos listos los valores que son cuatro y mandamos insertar los valores entonces arranquemos primer valor es la fecha segundo valor es el IVA aquí voy a quitar este punto y coma cuarto valor es el total y quinto valor es el customers ID ok ahí ya tenemos entonces el procedimiento para guardar factura o sea cuando yo ya haga el proceso ahí inmediatamente me va a guardar la factura ¿vale? listos ahí lo tenemos si revisamos pues obviamente factura no tiene nada miren vamos a revisar factura está en blanco miren ID fecha IVA total customer o sea está totalmente en blanco vamos a hacer la primera prueba ¿cuál es la primera prueba? pues guardar esto a ver si él si nos está guardando la factura ok entonces nos vamos para allá actualicemos y empezamos cédula del cliente 1, 2, 3, 4, 5 consultamos importantísimo fecha producto cualquier igual esto no se va a guardar todavía es irrelevante lo que tengamos ahí y le damos click en guardar miren ahí quedó quedó en blanco efectivamente no hay redirección pero debemos verificar si aquí si nos guardó miren efectivamente me guardó miren o acá les voy a poner la loop listos ah bueno aquí el producto que guardé pues nos guardó un valor súper grande miren debió haber registrado un montón o no sé si me equivoqué voy a volverlo a hacer pero con valores más pequeños así es que guardé la cantidad 2,323 panes si con razón me dio un valor tan grande pensé que pronto había sido un error pero voy a guardar valores más pequeños hagamos otro ejemplo nuevamente otra factura para Freddy Camacho un pan de hamburguesa nada más solo 5,000 ya eso es todo démosle guardar y miremos a ver nuevamente aquí nuestro proyecto ahí está correcto 5,000 el IVA es 950 el total es 5,950 y miren lo que va a pasar aquí ya como tenemos relación ustedes bien saben pues él va a relacionar el ID y pues si yo le pongo el mouse encima pues él me dice sí claro es Freddy Camacho ¿cierto? el que realizó esa compra la hizo el 12 el 2 de diciembre y valió tanto o sea hasta el momento ahí ya tenemos la primera parte de la factura ¿qué nos haría falta? guardar ahora los productos que llevó en esa factura ¿cuántos fue los que llevó? si llevó 1, 2, 3 no sabemos entonces ahí ya vamos a poder identificar esa parte pero hasta el momento ya sabemos que sí funcionó el insertar una nueva una nueva factura ¿listos? entonces hasta ahí vamos bien entonces por favor verifiquen ahí prueben que sí les está insertando esa factura y avanzamos bueno seguimos listos ya tenemos el proceso entonces de guardar factura ya nos está insertando la factura ahora después de guardar la factura justamente después de este proceso pues lo que necesitamos es hacer el proceso de insertar lo que necesitamos pero antes de insertar yo voy a necesitar crear un nuevo método también protect que se llame consultar último id que va a llamar así consultar último id ¿cuál va a ser el objetivo de este método? este método lo que va a hacer es consultarme cuál es el último id que haya insertado nuestra factura o sea que nuestra factura tenga de último cuando se inserte ¿por qué? cuando nosotros insertamos una nueva factura pues el id se va a insertar inmediatamente aquí porque lo estamos haciendo de esta manera porque el ideal sería que la factura tuviera un propio código o sea tuviera código de la factura y yo debiera digitarlo o que el usuario digitarlo pero como no es el caso aquí en el caso particular lo que hicimos fue que el id se autoincrementó necesito traerme el último que se registró porque es el que yo necesito corroborar no puedo meterle productos a otra factura diferente ¿vale? entonces como necesito hacer eso pues yo lo que voy a hacer es traerme el último id de la factura entonces esto lo vamos a cambiar y tendríamos que hacer una sentencia SQL que sería CLQ ¿cómo haría para traerme el último id que se registró? ¿qué creen ustedes? ayúdenme por favor allá láncenme ese SQL porque no sé qué hacer ¿listos? bueno mientras me escriben en la escuela voy a postar video bueno entonces ahí ya sabemos cuál sentencia nos puede servir ¿listos? ya revisamos miren entonces le decimos select máximo id aquí bueno si le damos un alias que se llame id from la tabla factura ¿listos? ahí ya lo tenemos y ya nos está llegando la información ahí hasta ahí estamos llegando de la manera correcta ¿qué hacemos después? ejecutamos lo que vamos a llamarle aquí esto es consultar cambiamos el nombre consultar y le decimos pues sencillamente consultar por favor ejecute lo que acabamos de hacer ¿listos? que es lo que siempre hemos venido trabajando vamos a ver si necesitamos la necesidad de que el resultado lo convirtamos en una en un objeto para poderlo trabajar o sencillamente lo podemos mostrar vamos a ver entonces hasta ahí ya tenemos esa parte que es consultar el último id ¿cuándo debemos consultar el último id? debemos consultar el último id justamente después de realizar el proceso de guardar factura o sea cuando nosotros ya hagamos el siguiente insertar que es el último que hacemos y ya finalizamos que es el insertar la tabla intermedia o sea cuando vayamos a guardar en esta tabla que está aquí ¿listos? que vamos a guardar en uy esto ¿por qué me cargó así? uy que raro tengo todo raro esto aquí ¿por qué? pero actualizo a ver si se ve no sé tengo algo super raro aquí ¿será que debo tener como algo? bueno no sé tengo como super raro aquí como si se me estuviera oprimiendo alguna tecla bueno en fin necesitamos guardar esta tabla miren es la que ya nos faltaría ¿cierto? que es la tabla producto por factura me faltaría guardar la cantidad el precio el producto y el código de la factura como acá vamos a necesitar y es muy importante guardar todos los productos que él pida aquí en esta tabla intermedia por ejemplo si él me pide cinco productos o sea por ejemplo un pan de hamburguesa un pan francés y un pan tajado son tres productos yo tendría que registrar tres veces en esa tabla miren cantidad compré dos panes tajados el precio es no sé cinco mil el código el producto es el uno y la factura es la número uno otro registro cantidad puede ser dos precio unitario cinco mil producto el dos que es pan de hamburguesa y la factura nuevamente la uno que es al que le voy a registrar o sea que en esta tabla intermedia se tendrán que guardar más de un registro dependiendo de la cantidad de productos que haya si él me coge aquí y me registra quince productos yo tengo que ya ir a registrar en la tabla quince veces esta información que tenemos acá listo no importa la cantidad de veces que él me elija porque la factura puede contener más de un producto no solo puedo llevar una sola cosa puedo llevar muchas y justamente es el objetivo de tener una relación de muchos a muchos que yo pueda guardar muchas cosas aquí vale entonces solo me haría falta hacer ese proceso entonces vámonos para allá listos bueno aquí necesito hacer una pequeña prueba de necesito hacer una pequeña prueba para ver este consultar que me resulta si él de pronto me trae el valor o tendré que convertirlo en un objeto como es un solo valor y va bien viene con un alias no sé si tenga que convertirlo yo creería que sí pero voy a hacer una prueba voy a hacer aquí un retorno y que me retorne consultar solo para hacer una prueba nada más y pues como es una prueba pues necesito comentar todo este código no quiero que me inserte más y necesito que en una variable que se llame prueba guardémosle el retorno de ese señor de consultar el último IT voy a mirar a ver el que nos está retornando ahí listos y enviámoslo con un eco listos voy a mirar solo eso necesito probar justamente si eso funciona o no funciona o si no me toca convertir eso en un objeto y mirar a ver vamos a colocar por aquí algún valor aquí es irrelevante débole guardar indefinido ok esto es lo que me interesa no me importan estos errores aquí me dicen que no se puede convertir otro objeto que viene un pdo viene justamente ahí hagámosle un bar doom y yo miro esto como llega o si no si nos va a tocar es como convertirlo en un objeto y recorrerlo para que no nos compliquemos voy a actualizar aquí ah no me está llegando la estructura de lo que llegó tengo que convertirlo necesariamente si miren me está llegando es el query de lo que se insertó ok entonces como sé que tengo que hacer la conversión pues voy a convertirlo en un objeto y lo recorro mejor entonces comentemos esto y volvemos entonces eso fue prueba nada más está ahí miren hasta aquí entonces yo que le voy a decir voy a coger esto y voy a convertirlo en un objeto entonces yo le digo que voy a coger a consultar cierto le hacemos un fetch all que es lo mismo que hemos que hemos trabajado en todas las opciones aquí pues necesitamos decirle voy a convertirlo en un objeto para que no no trabajemos y le decimos que es un fetch object como siempre lo hemos trabajado o sea vamos a convertir eso en un objeto miren el ejemplo ah bueno que no sé si tengo un ejemplo aquí de convertirlo en un objeto creo que no ah siempre en este cierto miren hacemos un fetch all pdo y fetch object listos ahora esto es mejor dejarlo en mayúscula aunque eso es irrelevante pero voy a dejarlo en mayúscula a veces como que me genera error por eso listos ya tenemos el objeto entonces recorramos ese objeto porque recuerden que como tengo es un solo una sola información necesito recorrerla les voy a decirle que el objeto recorre a una variable que se llame factura o por ejemplo id no más así id solito que es lo que yo necesito o sea que esa variable id me va a contener eso la propiedad que yo necesito para trabajar vale ahí me va a consultar esa última información entonces vamos a dejarla ahí con la consulta que necesitamos listos ahí vamos que es lo que vamos a necesitar para poder aportar ok listos ya esta parte nos está funcionando aunque debería ser una prueba por si de pronto pero hagamos la prueba no importa entonces retornemos el id para ver que información nos está llegando en el id y aquí pues nuevamente voy a comentar todo el código y lo que voy a hacer nuevamente es guardar en una variable que se llame prueba y ejecutamos ese método ese método se llama consultar último id volver a hacer la prueba a ver que fue lo que me trajo y le vamos a hacer un bardo a prueba esto ya lo borro sencillamente es una prueba no se les olvide necesito saber si me está llegando bien porque no voy a poder identificar eso entonces vamos a actualizar otra vez coloquemos una célula del cliente cualquiera e insertemos mire entonces vamos a ver y me está diciendo efectivamente si mire me está llegando un objeto con la propiedad id y dice que pues tiene un string que contiene el número 2 ok o sea ahí estamos bien super si nos funcionó entonces devolvemos lo que teníamos pues quitemos esto descomentemos el código y seguimos ya tenemos el guardar factura que se hizo hace un rato lo siguiente que vamos a hacer entonces ahora si vamos a llamar guardar producto listos aquí en este caso vamos a guardar en la tabla intermedia como yo les dije no voy a crear un nuevo controlador pero pues lo ideal sería que estuviera un controlador que se llame guardar producto por factura y yo mandar esa información allá y que él se encargue de guardar todo pero aquí para practicidad voy a dejar que factura lo haga por eso le coloque aquí los atributos entonces yo necesito a él que ejecute guardar producto entonces es un método que vamos a crear en este momento entonces vamos a crear guardar producto listos miren ahí lo tenemos guardar producto miren guardar producto igual y tipo guardar producto bueno como es un guardar producto pues lo mismo yo necesito copiarme pues como si fuera guardar factura miren ahí está igualitico pero este señor necesita tener diferentes valores vamos a ver que necesitamos guardar lo primero es que vamos a guardar en otra tabla la tabla en la que vamos a guardar se llama products has bills mirenlo aquí tal cual como nosotros la guardamos mirenlo así que es la tabla intermedia entonces miren vamos a insertar dentro de esa tabla como les digo esto debería estar en un modelo aparte pero no importa digamos que para el ejemplo práctico lo vamos a hacer aquí pero ustedes ya lo pueden organizar si quieren que vamos a guardar ahí vamos a mirar miremos esa tabla lo primero que me pide es la cantidad entonces necesitamos la cantidad listos cantidad que más me solicita el precio unitario entonces necesitamos precio unitario precio unitario precio unitario listo después me pide products haití entonces yo le digo aquí products raya el piso haití ok después me solicita bills haití cierto entonces aquí le decimos bills raya el piso haití tenemos 1 2 3 y 4 valores o sea me pueden servir esos mismos 4 que teníamos vale o sea hasta el momento ya los tenemos ahí bien listos bueno ojo aquí que es lo primero que yo tengo que guardar tengo que guardar la cantidad el precio el producto y la factura que necesito entonces lo primero que necesito es asignar el valor de la factura en el ID que tenemos acá como lo asignamos pues muy sencillito le decimos por favor a la propiedad ID asígnele lo que a lo que retorne el objeto consultar último ID listos ¿por qué? porque entonces lo que va a hacer en este momento es ir a consultar el último ID que esté registrado y viene y me lo guarda aquí me lo pone allá entonces por ejemplo si yo guardara en este instante una nueva factura pues ya llegaría el código 3 porque miren que la última que hay es el 2 si yo guardo una nueva quedaría 3 entonces él viene hasta acá consulta y me dice la última factura es el 3 si yo sigo registrando pues él hace lo mismo va y consulta la última factura o sea me trae el 4 va y consulta la última factura me trae el 5 va y consulta la última factura me trae el 6 entonces eso es lo que él hace entonces yo le digo en la factura ID pues voy a generar el ID que actualmente tengo entonces yo aquí le digo necesito que me guarde el ID listos hasta el momento ahí lo tenemos claro seguimos la cantidad del producto la cantidad pues la tenemos aquí en una propiedad que se llama cantidad entonces yo le voy a decir aquí cantidad el precio unitario lo tenemos aquí en precio unitario que es lo mismo entonces yo le digo por favor guarde el precio raya el piso unitario listos y por último tenemos el producto ID que en este caso también lo tenemos guardado como products ID entonces aquí lo vamos a asignar listos miren ahí lo tenemos o sea que ahí hasta el momento me va a hacer la inserción pero entonces llegamos a la pregunta bueno y si son más de un producto él debería repetir esto muchas veces entonces ahí está la pregunta como yo necesito repetir estas líneas de código muchas veces dependiendo del ciclo pues yo necesito que este señor que yo tengo aquí vaya dentro de un for listos miren todo esto que yo tengo aquí tiene que ir dentro de un for listos ese for me va a decir oiga por favor recorra hasta donde usted necesite hasta donde necesito que recorra pues aquí podemos tomar varios valores puede ser la cantidad puede ser el precio unitario o puede ser el producto ID porque necesito que me cuente cuántos productos llegaron para el caso particular voy a decirle que me cuente productos ID cierto que es el que el que me trae los ID pero es irrelevante utilizar cualquiera yo le voy a decir lo mismo cuénteme hágame un count de productos ID cierto yo necesito que me haga ese conteo ¿por qué? porque necesito que me cuente cuántos llega para saber cuántas veces necesito recorrer listos yo que le voy a decir a él como a mí me está llegando un arreglo recuerden que él me llega como un arreglo miren vamos a hacer el ejemplo cuando yo agrego un producto como pan de hamburguesa y agrego pan francés él me va a llegar allá un arreglo ¿un arreglo de qué? de la cantidad miren me llega en la posición 0 me llega el 12 y en la posición 1 me llega el 23 si yo siguiera agregando pues entonces ya tenemos posición 0 1 2 3 4 5 y 6 o sea él va a tener que recorrer 6 veces eso y guardarme 6 veces en la base de datos ¿qué me va a guardar? pues esto mismo que ustedes están viendo acá pan de hamburguesa 12 precio total producto tal factura tal para que ya quede relacionado que en esa factura se está guardando esa información en general ¿listos? ¿claros hasta ahí? entonces como yo necesito que eso se guarde como un arreglo y recuerden que la cantidad el precio y el producto ID viene como un arreglo pues le debo decir que por favor acceda al arreglo en la posición y ¿listos? ¿por qué no debo hacer lo mismo con ID? ah porque es que el ID de la factura si es el mismo ese ID no va a cambiar siempre va a ser el mismo ID de la factura aquí yo no le puedo colocar esto porque sería un error ¿por qué va a ser un error? pues porque el ID no es un arreglo el ID sencillamente es el ID de la factura el ID de la factura no tiene más valores entonces no debería cambiar ¿listos? con esto entonces estaría realizando el procedimiento para guardar en la base de datos pues un mayor valor de todos los productos que hay ¿vale? vamos a hacer la prueba a ver si esto funcionó o nos equivocamos en algo vamos a ver entonces ahora sí vamos a hacer una prueba real guardemos verifiquemos aquí primero entonces vamos a irnos a productos voy a borrarme ese producto repetido quedó 1, 3 y 4 para que no hayan productos repetidos ay que raro sigo viendo esto super raro mire no sé por qué tengo como un error aquí en mi PHP Miami bueno no importa miremos facturas tenemos 1 y 2 nada más y productos por por factura no hay nada mire está en blanco ok vamos a ver si funciona o no funciona esto que acabamos de hacer consultamos un cliente factura el día de hoy este señor se va a comprar ah bueno aquí actualicemos primero porque yo acabo de borrar un registro entonces volvamos 1, 2, 3, 4, 5 listos estamos ahí producto pan tajado entonces voy a llevar 5 panes tajados agregar el producto listo agregamos al carrito voy a llevarme 2 panes de hamburguesa 2 panes de hamburguesa agregamos al carrito y voy a llevarme un pan francés un pan francés listos ahí está el resultado entonces como ya tengo todo listo decía algo más no, no decía algo más le damos guardar factura él debería ir hasta allá y debería venir hasta acá a realizar el proceso miren que bueno hubo un error acá tengo un error en la línea 47 o sea que algo falló algo me falló ahí miren definida la propiedad dentro de consultar último ID o sea no me encontró esa propiedad y algo falló en el modelo en la línea 47 miremos a ver qué pasó me dice que tratamos de ah bueno si lo que pasa es que aquí me faltó y es que esto no es una propiedad sino es un método recuerden que al ser un método me faltaron los paréntesis ya que hasta ahí llegó error pero lo más probable es que si me haya insertado en la factura miren vamos a ver miren en factura me tuvo que haber insertado el tercero si ven ahí estaba voy a borrarlo o no dejémoslo ahí no lo borremos miren él me insertó el tercero pero en productos por factura no me insertó nada porque hubo un error entonces vamos a volverlo a tratar de arrancar esta sería la factura número 4 entonces vamos a hacer el otro ejemplo la actualicemos y volvemos a insertar 1 2 1 2 3 4 5 consultemos ponerlo acá fecha de hoy agreguemos nuevamente entonces para entajado agreguemos 1 agreguemos 5 panes franceses y agreguemos 20 panes de hamburguesa bueno ahí está ya lo que voy a comprar le damos click en guardar factura y me dice que ahora tengo un error en la línea 53 miren seguimos entonces con el error tengo un error en la línea 53 miremos a ver que pasó línea 53 ah bueno aquí tratamos de acceder a esta variable a esta propiedad pero como me llega un objeto tengo que acceder a la información aquí que puedo hacer voy a hacer un pequeño cambio aquí guardemos esto en una variable que se llame que se llame factura voy a dejarlo así fact porque aquí él me está diciendo que debo acceder a una propiedad entonces yo lo voy a cambiar a que sea factura y que vaya y acceda a la propiedad que se llama id porque si no me estaba generando un error ahí listos voy a dejarlo así listos miren ahí corregí nuevamente no me guardo miren seguimos con errores tercer intento vamos a ver si el tercer intento es el vencido guardamos miremos otra vez en la base de datos obviamente me guardo una nueva factura ya van cuatro facturas pero en producto por factura no guardo nada que es donde necesito la información nuevamente vamos a hacerlo tercer intento listos actualicemos 1,2,3,4,5 listos fecha de hoy producto pantajado llevemos 2 pan francés llevemos 5 y hamburguesas llevemos 8 listos ahí está una nueva factura vamos a ver clic al parecer no me genero error pareciera que funcionó vamos a ver si es cierto vamos a ver factura factura número 5 a nombre de Freddy Camacho miren valió 130,900 pero vamos a ver que productos compró miremos en productos miren por productos por factura y miren que en productos por factura no me guardo o sea que tenemos todavía un error en el proceso de guardar este pedacito vamos a mirar entonces a ver que nos sucedió listos o sea tenemos un error aquí muy probablemente aquí algo está pasando pero no nos está funcionando entonces ahí tenemos que revisar claro mirenlo es este entonces se está yendo tenemos que mirar a ver que error podemos haber cometido por aquí pero no nos está insertando entonces vamos a mirar lo que pasó no porque yo necesito ir ejecutando todas las sentencias preparadas que haya entonces si debería ejecutarlas todas listos todas las que todas las sentencias que hayan deberíamos deberíamos organizarlas no sé si sea necesario que preparemos nuevamente la sentencia aunque no lo creo pero voy a hacerlo pero miremos a ver echemos un ojito a ver si de pronto nos equivocamos en algo produce ID tenemos no sé este conteo si si nos está contando bien yo creería que sí vamos a ver nuevamente miremos a ver si me equivoco en el nombre de la tabla produce has bills creo que aquí está bien nuevamente voy a mirar los atributos a ver si me equivoqué en alguno miremos a ver tenemos cantidad precio unitario produce ID y bills ID creo que ahí estamos bien precio unitario produce ID bills ID 1,2,3,4 ok ahí estaríamos bien no sé voy a tratar de hacer otra prueba a ver si de pronto esta sentencia preparada me estaba como generando algo aunque no creería yo pero vamos a hacer otra prueba ahí rapidito a ver qué pasó listos entonces vamos a hacerla más rápido si no pues ya tendríamos que mirar a ver qué pasó uno por uno de los valores que tenemos consultemos otra vez pan tajado agreguemos un pan tajado un pan de hamburguesa y un pan francés partemos a ver listos nuevamente actualicemos producto no nos está guardando pero factura sí ok listos tenemos un problema aquí no nos está ejecutando esta sentencia preparada entonces necesito aquí hacer algo entonces vamos a hacer una cosa miremos si toda la información nos está llegando hasta acá correcto tal vez nos está faltando algo y no nos hemos fijado entonces necesito hacerle un bar doom a la información que vamos a guardar entonces vamos a hacerle un bar doom a qué cosas primero a este señor a producto id listos pero necesito hacerle un bar doom a producto id aquí cuando ya estoy a punto de guardar por eso lo voy a generar acá necesito que usted me diga aquí precio precio unitario necesito que me diga que tiene cantidad y precio unitario producto id precio unitario es este también listos mirenlo ahí vamos a mirar a ver qué tiene y también vamos a darle un bar doom a factura a ver qué pasó qué es esta variable que tenemos que son los valores que vamos a mandar a insertar puede que alguno de ellos nos esté llegando vacío o esté llegando con un error y por eso nos está haciendo algo raro vamos a hacer la prueba hasta acá listos ahí nos va a tener que enviar una información y vamos a tener que darnos cuenta de qué es lo que está pasando listos listo seguimos voy a guardar un cliente tenemos aquí pantajado uno voy a guardar dos y tres o sea estamos mandando tres valores diferentes démosle guardar a ver hasta allá bueno miremos a ver ya nos llegó hasta allá ahí nos tuvo que haber guardado entonces miremos nos llegaron tres arreglos primer arreglo tiene uno tres y cuatro que son los códigos de los productos el segundo me llegó dos 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 que es la cantidad el otro me llegó quinientos ah perdón cinco mil doce mil cinco mil y el último me llegó el código siete o sea que hasta el momento si vemos bien la información nos está llegando correcto o sea que por allí no es el error ok entonces la información llegó completa ya hicimos la primera revisión de cuál puede ser el error ok devolvemos entonces este señor aquí vamos entonces a mirar a ver si nuestra sentencia preparada quedó mal quedó mal estructurada cantidad precio unitario producto id deals id tenemos un dos tres cuatro atributos ok insertar dentro de la entrada creo que está bien escrita la tabla de todas maneras venga yo reviso si está igualita muy raro no encuentro cuál puede ser el error cantidad precio la factura que es el último no nos está funcionando hagamos un ejemplito pequeño voy a nuevamente hacer otra prueba porque esto no me está funcionando voy a comentar este for un segundo y lo que voy a hacer es obligar a que guardemos la posición cero solo voy a hacer un ejemplo a ver si el si me está guardando y descartamos si el for si aquí no me funciona es porque muy probablemente me equivoqué entonces aquí en la sentencia y entonces empezamos a mirar a ver que pasa vamos a hacer otra prueba seguimos haciendo pruebas intentos a ver que pasa listos un dos tres cuatro consultamos fecha de hoy agregamos un producto y ya solo va a mandar uno bueno mandemos varios que igual es irrelevante el solo va a coger el primero entonces enviámoslo listos ahí llego miremos a ver si nos guardo miren que no nos está guardando en esta en esta tabla no nos está guardando entonces muy probablemente sea porque nos equivoquemos en la sentencia que raro que raro que raro que raro tenemos cuatro valores cantidad precio unitario vamos a probarlo a ver enviamos por aquí 23 enviamos por aquí 345 producto necesito el 1 y necesito una factura que exista puede ser la 5 ejecutémoslo a ver si nos insertó miren que si está bien vamos a ver si miren que ya nos insertó un valor al producto 1 que es vantajado y 5 o sea que está bien también por acá la la información uy está muy raro a ver algo está pasando con esta sentencia con esta propiedad algo está pasando con este señor miremos a ver cantidad precio unitario products id ok ves está muy muy raro mandemos los valores aquí directos mandemos 12 también ahora si el producto id tiene que ser un producto que exista enviamos el 2 y voy a hacer una prueba a ver que pasa esto está muy raro guardemos ah bueno me está pidiendo en alistar datos debe llegar todo lo arreglo me faltan que raro bueno vamos a detenernos acá un segundo a revisar porque no sé por qué no me está guardando que error tan raro bueno vamos a mirar con más detenimiento pero no quiero alargar más el video llevamos una hora posarlo un segundo y cuando solucionemos el error volvemos y decimos a ver cuál era ok bueno ya revisamos un poquito el error que teníamos y el error era que tenía la propiedad id en mayúscula aquí en la parte de abajo resulta que cuando estamos haciendo el alias cierto yo lo estaba bajando en minúscula y por eso pues nos estaba presentando ese error cuando nos consultaba entonces nos llegaba la factura en blanco por eso no nos guardaba entonces aquí lo que vamos a hacer es corregirlo y dejarlo en minúscula o dejar ambos en mayúscula dependiendo de lo que necesitemos vale ahora sí ya podemos hacer la prueba vamos a hacer una prueba nuevamente aquí para que ustedes vean cómo quedaría funcionando entonces vamos a registrarle a otro cliente a 4321 la mariala del barrio fecha 3 de noviembre entonces vamos a registrarle 12 panes tajados 7 pan francés y 2 panes de hamburguesa le damos guardar efectivamente nos queda pantalla en blanco listos pero si revisamos la factura miren la factura número 16 está a nombre de mariala del barrio cierto y si revisamos la tabla intermedia pues ya nos guardó la cantidad de pan tajado que fueron 12 la cantidad de pan francés que fueron 3 fueron 7 la cantidad de pan de hamburguesa que fueron 2 y todos relacionados a la factura 16 que es la que tenemos allá que es la última que se registró a nuestro sistema no importa cuántos productos podamos registrar obviamente aquí los voy a repetir pero pueden ser muchos o sea yo puedo hacer una compra de muchos productos miren por ejemplo puedo hacer la compra de muchos panes tajados miren voy a exagerar acá miren no importa cuántos son miren que él inmediatamente en productos por factura miren ya todos los que me registró miren si ven entonces no importa cuántos productos yo vaya a registrar a la factura 17 miren que fue esta él inmediatamente me los va a guardar todos ya lo siguiente yo que puedo hacer es el listar factura y le puedo decir que cuando le declinen la factura me muestre todos los productos que se compraron en la factura número 17 si yo reviso la factura 17 pues está la información de quién fue el cliente y toda la información en general ¿vale? con esto entonces pues estamos ahí por terminado el tema de la factura lo que es ya la vista de mostrar pues la pueden hacer ustedes a ver que les explico ahí tienen que tener algo en cuenta y es el uso de un inner join para poder consultar eso también ya lo hemos visto porque como vamos a saltar entre tablas para poder traernos toda la información ¿listo? entonces voy a dejar video hasta acá ¡Gracias!